Ok, cuando estoy viajando y buscando viejas, tengo que enseñarles y presumir mis pinches guantes de oro. Les digo, hey baby, you want to see something shiny and gold? This is 24 karat, como la canción de Bruno Mars. Si te doy un pinche cachetazo, wey, te voy a hacer rico porque te voy a dejar chingo de oro en tu cara, wey. Y puedes ir al punch up y te dan feria por el putazo que te voy a dar. Ok, cuando voy a jugar golf, también me llevo mis guantes de oro porque me gusta presumir. Obviamente, la música trap me late bastante y me gusta Bad Bunny, J Balvin, me gusta la de Lil Busy. Y cuando tocan la de Set It Off, no hombre, wey, me late un chingo, wey, y me motivo y me da ganas de entrenar. I like to train con la música de Dory South. Me gusta la de Back Tarasap. Mi bolsita azul, Louis Vuitton, también es para presumir, pero aquí tengo todos los números de las biches. Aquí tengo el Baby Glock, el 9mm. Este, también tengo, bueno, pues unas esenciales, wey, condones, lube. Este, mira, mi perfume, sas, estilo, estilo canelo. Dice Cinnamon Flavor Cologne. Ok, también mis carros, wey. Me gusta mi Mercedes, me gusta mi Bugatti color pitufo. Tufo, también tengo un Ferrari. Entonces, todos los raperos también tienen Bugatti como T-Pain y Future, como de futuro. Y por eso yo también tengo un pinche Mercedes de 4x4, 6, 6 pinches llantas, wey. Si tengo que machucar un pinche hater, te atropello a la verga, wey. Y a mí, como soy rico, nada me pasa a mí, wey. Tengo abogados y me sacan del bote. Otra cosa que me gusta es el arte, wey. Un camarada mío, una vez estamos en una taquería, dijo, hey, wey, te voy a hacer una pinche foto con madre, wey. Dice, neta, wey. Y me dibujó, pero chulísimo, wey. Me miré, pero bien caritas, wey. Y por eso me gusta pagar por arte de mi cara, wey. Porque, bueno, pues yo soy mexicano, pero parezco Irish. Y las viejas, wey, dicen que soy bien caritas. Y por eso pongo puras fotos de mí en mi oficina, cuando juego golf, en mi Bugatti. Un pinche saludo a Rob, el original. Me hizo un pinche mural con pura ceniza de blonde y pura sal y pimienta, wey. Me dibujó con madre. Y una vez compré un restaurante, nomás porque tenían mi foto. Porque quería la foto, wey. Y ahí metí mis caballos, wey. Dije, ¿sabes qué? Aquí yo no es restaurante. Aquí es la casa de mis caballos, wey. Y neta, me siento muy bien, muy orgulloso. Porque mis caballos, para mí, me los llevo para todos los pinches lados, wey. Desde morro, yo andaba entrenando los caballos. Les daba pinabaru, les daba conflays, manzanas, unos chilaquiles, wey, con madre. Y en veces los caballos se enferman, wey. Les da diabetes. Pero ¿sabes qué, wey? La raza no se agüita. Es increíble. Claro, mi patria, wey. Tengo que tener la bandera chulísima, la bandera mexicana, wey. Es mi patria. Es algo muy importante para mí. Es mi país. Y me siento muy orgulloso de partirle la madre a gente de todo el mundo en nombre de los mexicanos, wey. Porque toda la raza me apoya. Y Taiga, when I see you, I'm going to fuck you out. Right here, motherfucker. Porque no me gustó, wey. No me gustó que hiciste un video burlándote de la raza, wey. Y that's my job. My job is to represent my country and to fuck you out if you're talking shit about my country. Todos los mexicanos se ofendieron, wey. Y dijeron, Canelo, you have to beat up Taiga, wey. Porque ya César Chávez ya no pudo. Puro GQ Sports. Y ahí nos vemos. Puro pinche Feria Team. Saz. Viva México, cabrones. Puro, cabrones.